¿Crees que se moleste por la broma que le vamos a hacer? Yo solo sé que me encanta que sea con la misma medicina. Igualito me voy a vengar. Es que estaba hablando con Tammy y le está yendo súper, súper, súper bien en la paginita suya. ¿Cómo? ¿Qué 100% de duro? ¿Manejo? O sea, sí, amor, porque depende cómo lo manejes. ¿Pero tú quieres abrir? Sí, sí, pero porque lo voy a manejar de manera chévere. Es que le iría súper bien, pues. Yo respeto, está bien que le vaya súper bien a la Tammy. O sea, que dice que a mí no me viene bien. Pero es porque ella no es una mujer casada. Yo decía, Kike no quiere ahí entrar, es problema de él. No quería como que te agarrara de sorpresa, pero ya me abrió la palma. Pues tú tienes que consultármelo antes de abrir. O sea, con todo el respeto, Tammy, pero tienes que preguntarme a mí. Luego si la cierras voy a quedar... Es que claro, va a ser un... Yo voy a quedar luego como inseguro. Y no es inseguridad, es porque tienes que conversar primero esto conmigo. Y aparte va a ser una colaboración conmigo donde vamos a ser súper sexys, así como que se nos vea súper sexys por aquí, tocándonos por allá y así. O sea, eso va a pegar full. Tocados ustedes dos. Hola amigos de Facebook. Bueno, el día de hoy estoy acá con Dayanara. Aquí estamos. Y le vamos a hacer una pequeña bromita a Jonathan Estrada. Ya que, bueno, la anterior vez le hicimos una broma a Dayanara, pero esta vez vamos a hacerle a Jonathan a ver si se enoja, si se molesta. ¿Tú qué crees? ¿Crees que se moleste por la broma que le vamos a hacer? Yo solo sé que me encanta que sea con la misma medicina. Claro. Igualito me voy a vengar. Yo creo que sí se puede enojar porque es algo que sí se lo he conversado en algún momento. Así sea muy de chiste, no le ha gustado la idea, así que vamos a ver qué opina esta vez. Que puede ser muy creíble porque tengo a la dura de la paginita azul. Bueno, la broma consiste en que le vamos a decir que yo le convencí a Dayanara de que se abra la paginita azul y que le voy a asesorar y que le voy a pasar mi gente. O sea, que va a ser la dura de la paginita azul. Y vamos a ver la reacción de Jonathan. Vamos a ver, ahorita está por allá grabando en el set, así que vamos a ver su reacción. Oye, la anterior broma sí se hizo full viral. Full viral, hasta los canales. O sea, sí, me hiciste quedar como celosa, pero no loca porque mucha gente me dijo que te lanzara las botellas del hueco en la cabeza. Sí, sí, que me jalen los pelos. Que te jalara, que te arrastrara, que no importaba que estés tomada, que igual te pegara. No, 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 perdón, perdonarás cualquier cosita, pero bueno, ahorita vamos a la venganza, la venganza. ¡Oh! ¡Fenas! ¡Buenas, buenas! ¿Qué fue? Nada. ¿Ya vamos a grabar? Sí, ya me invito. Es que estaba hablando con Tammy y le está yendo súper, súper, súper bien en la paginita azul. Y, y, o sea, tú sabes que no todos son 100% desnudos. Entonces, me dijo que... ¿Cómo? ¿Qué 100% desnudos? Ajá, esto es la paginita azul. Claro, en la paginita azul. Ajá, pero el contenido es dependiendo de la persona. Pero lo que pasa es que le estaba haciendo la propuesta a Dayanara de que... Que se abra ella. Que se abra una paginita azul y yo la asesoraría en todo. O sea, como gente, las fotos, las ideas, el manejo. O sea, sí, amor, porque depende cómo lo manejes. ¿Quién? ¿Yo lo voy a manejar? No, no, yo. ¿Cómo lo manejemos? Porque ella me va a ayudar. Le voy a asesorar en todo, en todo. Con el público, los chicos que la siguen. Y chuta, se está ganando Fula. Entonces, creo que eso puede, pues, servir para invertir en mi carrera, en los videos. Pero tú quieres abrir. Sí, sí, pero porque lo voy a manejar de manera chévere. Es que le iría súper bien, pues. Fula siempre me pide que me abra. Pero ya ahorita como que tomé la decisión porque Tami me va a asesorar. Entonces, eso, ¿qué opinas? Yo respeto, o sea, bien que le vaya súper bien a la Tami. O sea, que dice que a mí no me voy a ir bien. Pero es porque ella no es una mujer casada. Ya si el Quique no quiere ahí entrar, es problema de él. Y ya es un problema de que tú lo hemos hablado. Yo de chiste en chiste una vez dije, yo también voy a abrir. ¿Y tú qué dijiste? No, porque tú eres un hombre casado. Antes, cuando estabas soltero, pudiste haber abierto todas las páginas de los que tú quieres. O sea, tú fuiste muy, como muy cortante. Y eso que era joda esa vez. Diciendo, ahorita tú me estás diciendo en serio. Sorry que yo lo bonitice así, pero tú estás en otro momento quizá de tu vida, se puede decir como sentimental o no sé, como esto con Quique, pero no sé, es como que si los dos... Va a poder invertir más en su carrera y hacer más colaboraciones súper grandes con artistas más grandes. ¿Colaboraciones de qué? ¿De música? De música, claro, o sea, que sea como un colchón para que ella pueda invertir en la música, en su carrera. O sea, no me imagino, o sea, ¿qué tipo de contenido? O sea, como que fotos, videos que no va a mostrar nada. O sea, súper sexys. Y ya están, súper sexys. Pero sexy... Pero tú quieres, ¿en serio? ¿Me estás hablando en serio? Sí, en serio. No, es joda esto. No, es en serio. Es que ahorita, justo ahorita le mostré todo, cómo me estaba yendo y cómo se maneja. No quería como que te agarrara de sorpresa, pero ya me abrió la página. Ya la abrió, o sea... Ya la abrió, ¿qué cosa? O sea, estamos esperando que se verifique la cuenta, no más. Ajá. O sea, ya hay... ya existe... ...de rellenar a una... Sí. ¿Por qué no me dices? Tengo que tomarme las fotos. Porque eso es decisión. Porque eso tienes que decírmelo. Pero porque esa es decisión mía. Yo no soy tu manager, solo musical. Y eso fuera parte de tu proyecto como artista. Pues tú tienes que consultármelo antes de abrir. O sea, con todo el respeto, Tami, pero tienes que preguntarme a mí. Pero eso ya tiene suscriptores o todavía no? No, no, no. O sea, solo estamos esperando que nos... Es como que está muteado, se puede decir. También no está expuesto aquí. Todavía no, pero ya solo estamos esperando la verificación. Mañana eso se hace viral. La gente mañana da de nada, se abre la página azul. Por eso, amor. Hasta darle de baja. Primero dar notas a todo el mundo de por qué lo hiciste. Por eso. Luego si la cierras voy a quedar... Es que claro, va a ser un... Yo voy a quedar luego como inseguro. Y no es inseguridad, es porque tienes que conversar primero esto conmigo. Pero podemos sacar una canción de la página azul. Una canción sota. Y como súper sexy. Y sale la Tami conmigo. Pero ya no estás en ese modo. Estamos ya en el modo regional y todo. ¿Cuánto más o menos podría facturar? Uy, si la talla se abre, yo sí digo que factura muchísimo. En un día hace unos días fácil. En un día 10 mil. Claro, porque va a ser un boom. Ella lanza y la gente por el chisme, por todo, pues. De ley le va súper bien. Pero foto sexy. ¿Es cierto que no me preocupa? O sea, no te preocupa que suba foto sexy. O sea, me preocupa el tipo de contenido. A ti te siguen los niñitos, mi amor. Entonces mañana las señoras se pueden enojar contigo. Se pueden enojar contigo. Pero es que no voy a mostrar así como que... Ah, sino como... Chévere. Y aparte va a ser una colaboración conmigo donde vamos a ser súper sexys. Así como que se nos vea súper sexys por aquí, tocándonos por allá y así. O sea, eso va a pegar full. ¿Tocándose ustedes dos? Sí, o sea, como que súper sexy. No, no, no. Ahí sí ya me parece demasiado ya. Ahí ya me parece demasiado esto, mi amor. Pero tú no puedes tomar la foto. Sí. ¿Y encima qué? Yo soy ahora qué? Tu fotógrafo. Claro, pues. O quieres que le tome otra persona las fotos. ¿Y cómo te toman a ti las fotos? Otra persona le toma las fotos. Tengo un fotógrafo profesional para eso. Y no te cobra, ¿verdad? No, claro, que le pago, pues. Es muy exótico. No, no, no creo, yo no creo. No creo, no estoy de acuerdo. Me parece, hasta siento como una parte de respeto. Y discúlpame, Tami, pero yo creo que es una parte de respeto a tu día, sobre todo. Tú eres una mujer casada. Y aparte de que eres una mujer casada y que no puedes estar abriendo ese tipo de páginas, ¿ok? Porque como tú me has dicho, tú tienes talento para hacer otras cosas. Entonces yo ya no las beso a las concursantes. O cuando voy a un show yo ya no trepo a nadie y le subo unas piernas como antes lo hacía. Entonces tú me haces cambiar a mí y vienes tú y con el cuentito de que vas a generar dinero, te dejas lavar el cerebro de la Tami y vienes y ahorita ya abres la página azul. O sea, el problema es que ya es abierto. O sea, tú esperabas y simplemente te digas ¡Ah, qué chévere! Vas a momentizar bastantísimo, bacán. No hay chance. Hay algo más. No, no, en serio. Más allá del dinero, más allá de lo que sea, tienes que pensar en el hogar que nosotros tenemos. O sea, mañana nos podrá faltar plata, lo que sea, para cualquier canción que nos falte. Pero tienes que respetar, saber respetar. Pero amor, espérate, qué bromita. No, ninguna bromita. Es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma, ahí está. Oye, sale ahí. Ahí está grabando, ahí está grabando. Ahí está grabando, es broma. ¿Qué más estaría aquí? Ahí estaba metido atrás. Es bromita, es bromita. No, no se ha creado nada, en serio. Tenía que quitarme de lo que me hiciste la venganza. Es la venganza. O la broma que le hicimos. Es en serio, igual yo ahorita voy a buscar. Porque yo sí tengo sustitución de la página azul. Te juro que le ganas más en mandar a la vida y te quedamos de grabar en el hueco. Es bromita, es bromita, es bromita. Tranquilo, tranquilo. Aunque no me iría mal, yo qué. Eso sí, es broma, pero si quieres no es broma. No, 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 que no, no se... No, mentira. No, 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 no. Yo soy fan de tanto. O nos abrimos los dos. O con OnlyFans en pareja. Uy, ahí sí me bajan ahí. Me bajan el puesto. Me bajan el puesto. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Verme a mí como Dios me trajo al mundo. No, mentira, ya, ya. Mejor que fuera broma, no es serio. Sí, sí, es bromita, es bromita. Tranquilo. No, 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 tranquilo. Ay, no.